Muy buenas tardes, amor auditorio que nos está viendo a través de RealidadOaxaca.com Este día se encuentra con nosotros aquí en el estudio de televisión el ya presidente electo de Santa Cruz Jogotlán, José Julio, quien lo invitamos a que viniera con nosotros para que nos platicara principalmente cómo va la situación ya de recibir el municipio, señor presidente. Gracias amigos de Realidad Oaxaca, buenas tardes a ustedes, a su auditorio. Bien, bien, estamos trabajando ahí, planeando la estrategia de cómo vamos a gobernar esos tres años, estamos generando un mecanismo de participación ciudadana que tiene que ver con la aportación de ideas, de generar entre la comunidad la participación para que podamos elaborar un buen plan de desarrollo municipal, insistiendo en temas que tienen que ver con la inserción de nuestro municipio en el desarrollo estatal, como lo hemos estado planteando desde campaña y últimamente de manera muy insistente, el asunto del plan de desarrollo metropolitano. Entonces, estamos avanzando en esta consideración, el gobernador electo, lo hemos platicado ya con él, lo ha recepcionado de muy buena manera y en próximos días él abrirá, tenemos entendido, la oportunidad de tomar este camino del plan de desarrollo metropolitano, que incluye prever soluciones para la problemática de la basura, el agua, el saneamiento ambiental, desde luego las vialidades que hoy están destrozadas y que hay que ver de dónde vamos a tener recursos. En general estamos viendo cómo el municipio de Jojo se inserta en un desarrollo metropolitano que indudablemente va a beneficiarnos a todo el municipio de Santa Cruz con Jocotlán. Tú ya fuiste presidente municipal de Santa Cruz, conoces más que nada el pueblo. ¿Cómo lo ves ahorita cuando estás a punto de recibirlo? Muy diferente, con problemas que antes no había, con problemas que las autoridades han dejado crecer, con situaciones que lamentablemente no se han atendido. Tenemos un municipio que, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, vamos a terminar entre el tercero y cuarto lugar de población en el estado. Esto nos refleja el crecimiento que tenemos en densidad demográfica, pero no corresponde los recursos participables ni los ingresos propios a la realidad que tenemos como demandas en la población. Entonces, eso hace mucho más crítico el asunto, eso hace que tengamos mucho más problemas, porque las exigencias van a ser bastantes y la población aumenta cada vez más y el recurso es menos. Entonces, esa es una situación que nos va a poner en desventaja ante cualquier atención de la problemática que hay en el municipio. Entonces, sí encontramos un municipio muy cambiado, con inserción de problemáticas ya de una ciudad, pero que no tenemos las capacidades para atenderlas como tal. Y en eso vamos a trabajar, vamos a poner el índice en las llagas, donde nos duele para poder trabajar, un gobierno que va a ser austero, un gobierno que va a ser de democracia participativa, un gobierno que no viene a improvisar, un gobierno que ya se está preparando. Sabemos entonces que vamos a dar resultados, si no de una manera inmediata, sí de manera muy planeada, que tenga que ver con la solución de fondo de los problemas en el municipio. Ya estamos a escasos tres meses. Tres meses. ¿Ya hay un acercamiento con el actual presidente para hacer la entrega? Así es. Dentro de las actividades políticas que nosotros tenemos y las capacidades también políticas, pues enviamos una comisión que fue bien recepcionada, según nos informaron los compañeros, por el actual presidente municipal, algunos regidores que estuvieron en esa entrevista. Saludamos esa actitud de haber recibido a nuestra comisión. Quedaron de nombrar una comisión en el Cabildo para iniciar los trámites de entrega-recepción, a través de una comisión también ellos, una comisión nosotros. Ya nos han dado una respuesta positiva el día lunes. Nos hicieron una llamada telefónica indicándonos que ya el Cabildo ha aprobado una comisión de entrega-recepción y que previamente tenemos que hacer algún cabildeo para poder ir allanando y poniendo reglas de cómo vamos a hacer la transición. También esa actitud la saludamos, creemos que es buena, no es en beneficio de nosotros, es en beneficio del municipio y estas consideraciones son importantes. Yo quiero decirle a la gente del municipio de Santa Cruz, de Jocotlán, que esta intención la hacemos con la sanidad que necesita el proceso de transición. Necesitamos hablar con la actual administración porque un día perdido no va en detrimento de José Julio, no va en detrimento de la actual autoridad, no va en detrimento de una persona individual, sino iría en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Por lo que una actitud de esta naturaleza, entendida en términos políticos, de plática, de diálogo para la transición, nosotros la saludamos de manera cortés ante la actitud de la actual administración. Señor, ¿habrá un temor de que todos los presidentes municipales han dejado vacías las arcas? ¿Habrá ese temor por parte de la actualidad? Sí, yo creo que lógicamente nadie va a dejar de gastar los dineros que nos respondieron. Lo que nos preocuparía sería eso, justamente. Creo que el presupuesto se ejerce de manera anual, eso lo entendemos, se preparan y se disponen de los recursos para actuarse dentro de un año o un ejercicio anual. En este caso yo creo que es lo que va a ocurrir, pero lo que más me estaría preocupando son las deudas. Tenemos ya detectadas un sinnúmero de deudas que van arriba de los 8 millones de pesos. Esperamos que esto no sea una carga más a las grandes demandas que tenemos, que sean deudas que no vengan a afectarnos, que puedan ellos resolver en esta parte esa situación, porque estarían abusando de sus facultades al endeudar el municipio por un periodo más allá del que ellos son los responsables de la administración. Entonces yo confío en que de la revisión que hagamos, de los ejercicios de entrega, recepción que vamos a tener, pues se logre que no nos dejen deudas, que puedan atenderlas de una vez, porque esto no nos perjudica, insisto, a nosotros, sino a la población de juego. Señor, también, todos ya estamos listos para recibir. Pero sin embargo, hay piedras en el camino. Hace días tuvo usted algún atentado en su casa. ¿Puede comentarnos qué sucedió? Claro, esto es un atentado ya concreto en contra de la familia y de manera personal de tu servidor. El día de antier para amanecer a las dos y media de la mañana se incrustaron cuatro balazos de calibre 9 milímetros. En la puerta y en los muros de nuestra casa habitación. Esto se adhiere un recado, un mensaje anónimo que nos dejaron, en donde decía segunda visita, y aludía desde luego a una situación de lastimar la integridad física de mi persona. Hay unos hechos anteriores que tienen que ver con amenazas telefónicas, con haber ido a dejar en la puerta de mi domicilio, que se ubica en la colonia Primera Ampliación de Jojo, tres animales muertos y un recado también que decía Primera Visita. Esta es la segunda y ya dispararon. Sí tememos que vayan a atentar de manera directa ya contra nosotros. ¿A quién atribuye usted estos atentados? Bueno, hay una serie de consideraciones que hacer ahí. Yo estoy recurriendo a las instancias, he denunciado ante la Procuraduría, hay una averiguación previa que ya se levantó, hay dictámenes periciales que ya se realizaron, de alguna manera la Procuraduría está atendiéndonos, hoy mismo estamos ampliando una declaración que rendimos, estamos en esas circunstancias, y yo más bien pediría a la Procuraduría que aplicara todos sus conocimientos y toda su serpiencia para que lograra encontrar a los responsables. No es posible que en Oaxaca ocurran este tipo de acontecimientos. Nosotros somos un hombre que nos hemos conducido entre los marcos legales, lo vamos a seguir haciendo así. Y si esto le afecta a alguien o a algunos, pues la Procuraduría tendrá que ver la situación de que esto no pase a mayores. ¿Con amenazas en amenazas llegamos a la presidencia el día primero? Vamos a llegar a la presidencia el día primero, vamos a gobernar tres años, vamos a seguir haciendo política en lo que viene de nuestra vida, y tendrá que llegar el momento en que por circunstancias no atribuibles a una persona tengamos que dejar de existir, sino más bien por las consideraciones que lógicamente tiene la vida, pero no nos van a detener, no nos van a asustar, no nos van a meter miedo. Nosotros a lo que le tememos es a no cumplirle a la gente. Eso sí me da temor. No poder hacer de nuestro gobierno y de nuestro ejercicio de función pública una actividad responsable, con resultados. Ese es el temor que yo tengo, pero de ahí a que podamos decir que tememos a las amenazas o que nos están metiendo miedo, no es la situación. Vamos a llegar a gobernar. Yo le pido a la sociedad de Pojotlán que tenga confianza, que vamos a gobernar bien, que vamos a gobernar con ellos. Yo les he comprometido un gobierno por sus hijos y para sus hijos, lo vamos a hacer. Vamos a ser un gobierno que tenga honestidad en su práctica, con rendición de cuentas, con transparencia, y pues en donde ustedes como medios de comunicación van a jugar un papel importante. Ahí vamos a estar para su escrutinio, para la denuncia pública también con ustedes. Y por qué no decirlo, ustedes se van a convertir también en un eje de canalización de demandas que vamos a tener que atender. Yo le pido a la sociedad de Pojotlán que confíen, no les vamos a fallar. Estamos dispuestos a trabajar bien por el municipio. Saludamos que en estos días, en estos momentos asiagos que hemos pasado, pues la gente nos haya mandado mensajes, llamadas de ánimo, de solidaridad, y en consecuencia les vamos a servir con toda la humildad que la experiencia de nuestra actividad política nos ha brindado. ¿José Julio va a trabajar directamente con la población de Puertas Abiertas? Claro, claro, una propuesta de campaña fue visitar una casa a la semana, lo vamos a hacer, vamos a ir a sus casas, no les vamos a avisar, los vamos a visitar, y vamos a estar ahí platicando con ellos. Te agradezco mucho, José Julio, y algún mensaje que quieras dar. No, a Realidad Oaxaca, reconocerle su actividad de comunicación, las puertas abiertas que siempre han tenido con su servidor, que el compromiso que ustedes adquieren con la sociedad comunicándoles, nosotros lo retomamos y vamos a ser parte de la fuente que ustedes requieran de información, como comunicadores requerimos tener una relación con ustedes y saludar la actividad democrática de comunicación que ustedes hacen. Te agradezco mucho y agradecemos mucho este enlace que tenemos con el presidente municipal electo ya de Santa Cruz, Jojotlán, y regresamos con cámaras y micrófonos a nuestro estudio de televisión.